Buenos días, estos son los titulares para hoy viernes 10 de julio aquí en elopinadero.com.co, la principal plataforma de opinión del eje cafetero. En marketing no estamos en recesión. Manuel José Gómez Robledo. Recomendaciones para volver a correr luego de la cuarentena. Universidad Areandina. Danilo Salazar, el país de los eufemismos y las redundancias. Sin límites, locutor por Luis Alberto Martínez. Y cierra este panel el excomisionado de paz Víctor G. Ricardo con un artículo que titula Hay mi llanura. Y recuerde, todos cabemos aquí.